Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a su casa, al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Tanto a los 44 maestros y maestras que han pasado a otra actividad, yo creo que es una otra actividad, seguramente tan enriquecedora como la actividad que han tenido durante profesional durante estos tiempos. Seguramente con mejores momentos y con peores momentos, como cualquier profesión. Y también quiero darle las gracias a los compañeros y compañeras de sus centros que les acompañan y familiares también, pues decirles que sientan como su casa a casa de todos los fonabreños y de todas las fonabreñas. Llevamos seis años haciendo un homenaje a la Escuela Pública a través de los profesionales de la educación, los maestros y las maestras que pasan a otra actividad. Pero yo diría que este año más que nunca, quizás es el momento en el cual es muy oportuno el hecho de que a través de esos 44 profesionales, brindamos un homenaje a la Escuela Pública de nuestra ciudad, de la Comunidad de Madrid y de nuestro país. Digo que es muy oportuno porque quizás en este momento no está atravesando los mejores momentos de la educación. Se ha iniciado un curso escolar en nuestra ciudad que, como otras ciudades de la Comunidad de Madrid, se han visto y se ven afectadas por una serie de recortes de la Administración que tiene las competencias, que están afectando y van a afectar a lo que es la calidad educativa de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Y eso, como alcalde, pues me preocupa y nos ocupa. Y cuando digo me preocupa es porque entiendo que para una ciudad como Fuenlabrada, esos 44 profesionales y otros miles que han pasado por nuestra ciudad a lo largo, sobre todo, desde el año de los ayuntamientos democráticos para acá, han contribuido para mejorar la calidad de nuestra ciudad, no solamente en el campo humano, sino también en lo que es la modernización y la mejora de Fuenlabrada. Y por eso queremos contribuir humildemente a dar calor también a este tipo de actos, pero sobre todo que sirva de homenaje a todos los profesionales que están en nuestra ciudad, a los que siguen en antiguo, a los que se han jubilado y a aquellos que también estuvieron en Fuenlabrada. Yo como alcalde y el equipo de gobierno que presido, estamos haciendo un gran esfuerzo, aquellas cosas que aunque no son competencia de un ayuntamiento, sí nos parece que nos tenemos que ocupar. Y por eso he dicho que nos preocupa y nos ocupa. Y nos ocupa dentro de nuestras posibilidades de que los niños y las niñas de nuestra ciudad tengan mejor y mayor acceso al libro de texto y material escolar, siendo la ciudad de todo el conjunto de la Comunidad de Madrid y me atrevería a decir de toda España, de la magnitud y número de habitantes que más recursos públicos y recursos económicos destinan para ayudar a las familias de nuestra ciudad. No solamente en aquello que tiene que ver con los libros y material escolar, sino también en las ayudas a comedores colegas. Digo esto porque parece importante que en este momento donde hay determinados signos de intentar desprestigiar a lo local, a lo cercano, a los ayuntamientos, aquellos que están ahora en este momento también dedicando esfuerzos también a desprestigiar la carrera docente. Yo aquí tengo que decir que se equivoca. Y se equivocan porque un país, una comunidad o una ciudad que no ve por los profesionales de la educación, por la educación en su conjunto, es una ciudad que tiende a morir lentamente. Y yo diría que en este caso es por lo que humildemente, desde un equipo de gobierno, tenemos en nuestra acción política y en nuestra agenda política como primera ocupación lo que es la educación pública de nuestra ciudad. Y cuando voy por ahí por otras ciudades de España, la Comunidad de Madrid, que hay encuentros de alcalde de cualquier signo político, son conocedores de los esfuerzos que estamos haciendo en esta ciudad y preguntan cómo y por qué, si no es competencia nuestra. Y digo cómo, porque podemos, porque hemos sembrado para poderlo hacer así. Y en segundo lugar, también porque queremos, porque la administración local tiene que estar cerca de los problemas de sus ciudadanos. Y en este momento hay muchas familias de nuestra ciudad que su primera prioridad cuando llega el mes de junio, julio en algunos casos, o sobre todo septiembre, es cómo van a poder adquirir los libros de texto en materia escolar para que sus niños y sus niñas puedan estar dignamente en el aula. Quiero terminar con dos aspectos que me parecen relevantes. El primero, fue la abrada que puso en marcha hace unos meses el Banco Municipal de Libros de Texto. Iniciativa pionera ejercida por un ayuntamiento. Va a ser referente en el mes de octubre de la red de ciudades educadoras de España. Ha habido 51 centros que han estado colaborando y trabajando codo con codo con su ayuntamiento. Quiero agradecer también a los 500 voluntarios de asociaciones de padres y madres de alumnos, pero también mucha gente que de forma anónima y altruista está trabajando para conseguir que nuestros niños y nuestras niñas, nuestras familias tengan mejores posibilidades. Pero sobre todo, sobre todo, quiero agradecer a los directores, a los jefes, a los equipos directivos y a todo el conjunto de los profesionales de Fonarrada que han trabajado y que han colaborado en que hayamos podido hacer más llevadero esta situación a muchas familias de Fonarrada. Y termino agradeciendo a estas 44 profesionales, maestros y maestras, lo que decía anteriormente, su contribución para mejorar esta ciudad, su colaboración, sus críticas, porque de ahí también a través de las críticas se mejoran lo que son las gestiones. Pero que sepan que siempre hemos sido un ayuntamiento, y lo seremos, donde la educación es nuestro primer valor añadido para construir una ciudad mejor que Fonarrada. Y eso no cabe la menor duda, que se lo debemos a la contribución de los profesionales de la educación. Todo mi respeto, todo mi cariño y todo mi apoyo a la escuela pública y al sector docente de nuestra ciudad. Nada más y muchas gracias. Fonarrada